Música Bienvenido a un mal auditorio a este espacio informativo de Michoacán al día Como siempre, la mejor información de Michoacán, México y el mundo Los saluda Héctor Juárez desde el puerto de las Arocarnas Quien saluda a todos que nos siguen a través de señal de cable Pero también a quienes nos siguen a través de internet en nuestra página www.nuestravision.com.mx Arrancamos con lo más relevante de la información A las 32 horas de iniciada la carpeta de investigación La Procuraduría de Justicia del Estado presentó los primeros resultados Sobre el feminicidio de Maribel Barajas Donde se dijo que existían elementos para permitir establecer el móvil y circunstancias de los hechos El Procurador General de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro Fue quien ofreció la conferencia de prensa para darle información Deligado a los trabajos de investigación e inteligencia A menos de 72 horas del inicio de la carpeta de investigación Se ha logrado establecer lo siguiente La mañana del 10 de abril Maribel Barajas salió de su domicilio a bordo de un vehículo Mazda color rojo de su propiedad Sin informar a sus familiares el lugar a donde se dirigía Previamente y durante el comunicado al polín de la ciudad De acuerdo al resultado del año de roxias La víctima presentaba 8 heridas producidas por arma insoportante Y golpes producidas por objeto sólido El dictamen requiere un lapso de 24 a 36 horas del fallecimiento al momento de su localización En lugar del hallazgo se realizaron tareas de recolección de indicios que fueron materia de investigación Para posteriormente recabar diversas entrevistas que fueron fortalecidas con labores de inteligencia Durante esta tarea se logró ubicar la intervención de un segundo vehículo en el paraje Pancho de las Flores Con esta información se obtuvieron datos con relación a un inmueble Por lo que al darle seguimiento a estas investigaciones Nos percatamos de un segundo domicilio Por lo que se solicitó a un juez de control Las respectivas órdenes de cateo Misma que esta tarde noche Se llevan a cabo en diferentes puntos de la ciudad Cabe hacer mención Que en esta diligencia se han localizado indicios que fortalecen esta línea de investigación Entre estos El segundo vehículo relacionado en el evento Y el cual fue utilizado por las personas vinculadas en el homicidio Para retirarse del lugar También se localizó un arma blanca con la que probablemente se cometió la ira Hasta este momento ha sido requerido por la fiscalía Una mujer identificada como Aurora N Por lo que en las próximas horas se resolverá su situación política Con la información obtenida hasta el momento Misma que se encuentra debidamente sustentada Nos permite establecer de manera contundente Que el móvil de este homicidio fueron diferencias de carácter personal Y ajenas a la actividad política de la víctima Esta noche continuamos acciones de investigación Que nos permitan formular la imputación en contra de quien o quienes resulten responsables de estos hechos Ningún acto que atente contra la integridad física De las y los michoacanos Debe quedar impune La decisión es firme y sin titubeos Ante la comisión de delitos Cero tolerancia